¡Suscríbete al canal! Es una temática más RPG Y creo que también tiene juegos de cartas ¿Vale? Es un juego de cartas A los Slate Spire Mezclado con Final Fantasy, ¿vale? Es la mejor forma de definirlo, está muy bien El juego es un poco largo, creo que da para unas 20 horas o algo así, por lo cual Puede que nos lleve unos 20 o 20 y pico episodios Yo pensándolo dije O sea, lo he pensado seriamente Antes de crear la serie, porque dije, hostia, puede ser muy larga Pero bueno, me apetece Porque ahora mismo en el canal tengo series fijas Tengo muy pocas, tengo Slate Spire, tengo Aiza Tengo Kingdom Rush Que estaremos ya por la mitad, imagino Y tenemos ya la de Swords and Souls Que me imagino que también estaré más o menos por la mitad Por lo cual, y como no me han dado Cases nuevas de juegos nuevos, ¿vale? Así que nada, ¿vale? Steamwork, Quest Y ya veremos si subimos hasta 4 vídeos al día Estoy súper motivado últimamente con el canal de Indies Estoy gente súper contento Y motivado Y con ganas de, vamos, de darle una caña a este canal Que no tenéis ni idea De hecho Ayer mismo puse lo de que Os podáis unir al canal Si queréis, ¿vale? Te puedes unir, ¿vale? Para tener un emblema en tu nombre Para los directos también Emoticonos los pondré a lo largo del día Pondré merchandising Y hay diferentes tiers de suscripción, ¿vale? Se llama unir en... En YouTube, unirse Y hay diferentes tiers Y cada uno tiene ciertas recompensas El primer tier El más barato de todos Pues eso En la pantalla de agradecimiento Del principio Pondré los nombres de la gente Que se una Luego hay otros tiers En los que te agrego a Steam Te sigo en redes sociales Juego una partida contigo Juego el juego que tú quieras De primeras impresiones Mientras sea indie Etcétera, ¿vale? Le podéis dar abajo Donde pone suscribirse Al ladito pone unirse Le podéis dar Y ver los diferentes tiers Y nada Os podéis unir si queréis, ¿vale? Yo os lo agradeceré de corazón Es una forma de apoyar el canal De hacer que crezca un poquito más Y nada más Solo quería comentar todo eso Vamos a darle a este juegazo, ¿vale? Que por lo que he estado viendo Pinta muy bien Eh... ¿Ya tenía una partida? No, esto habrá sido mi hermano ¿Verdad? Sí, suprimir Bueno, no No le voy a borrar la suya Bueno, pero hace cuánto que no lo juega ¿Cuándo fue la última vez Que habrá jugado esto? 21 minutos de partida Nah, se la borro No le digáis nada Ahora sí a mi hermano Ahora que habrá jugado en su momento O algo Vamos a darle Escudero, caballero, leyenda A ver, los combates son más fáciles Y la dificultad en general Bajará Una dificultad adecuada Para la mayoría de jugadores Las batallas son bastante más difíciles Recomendada para jugadores Que disfrutan con los retos Nada, vamos a jugar en caballero Vamos a jugar normal Así que lo que me interesa Realmente es la historia Time to get ready for bed, son Oh, dad Tell me a story first Please Oh? You want to hear another tall tale From the high seas Do you? No Not another pirate story I want to hear about Dragons And knights in shining armor Dragons, you say Well Then we have to go way back To the age Of heroes When our world Was still young And innocent The gods grew born And forged a heart of evil And placed it In the chest Of a behemoth A true hero Was called upon And by his hand The corrupted heart Of the monster Was torn out And buried Where it could do no harm Over the years His heroic deeds Fell into obscurity Instead Heroes of fortune Spread across the land Like a shadow But There was still light To be found Our story begins With Two such lines Two friends Strolling Through the forest In search Of a mushroom In busca In busca De una seta La buena colocadita ¿No? De los viernes por la tarde Una buena fumadita Rica El caballero y el alquimista Capítulo uno Me gusta el rollo así Desenfadado Y amigable ¿No? Que tiene el narrador Y el juego en sí La narrativa del juego Y eso que acabamos de empezar Muy agradable Muy 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 agradable No te mentiras Tres horas cargando Por favor Tengo ganitas Tengo ganitas Porque estuve viendo Vídeos y capturas del juego Tiene muy buena pinta Tío Es una mezcla de eso Como os decía The Slade of Spidegum Final Fantasy Y eso me flipó Y además es de la serie SteamWorld Que la pasamos Y la tenemos en el canal ¿Vale? Si ha llegado nuevo A este canal O a esta serie Como enviadas a una misión Por los dioses antiguos Nuestras heroínas Se abrieron camino A través del bosque de Ninsar Lo que estaba diciendo Que si ha llegado nuevo A este canal O a esta serie En el canal ¿Vale? Tenemos los dos juegos anteriores A este ¿Vale? SteamWorld Dick 1 Y SteamWorld Dick 2 ¿Vale? No son como este Este parece que es de aventura RPG y tal Los otros son más Metroibania ¿Vale? Está bastante guay Pero nos lo pasamos también Hay un intermedio Que es así a lo A lo XCOM Pero nada Muy largo Y no es mi rollo ¿Y qué ha pasado? Ah, lo he minimizado El olor a peligro Y Mo Las alcanzó Cuando buscaban El legendario Champiñón mentolado ¿Puedes dejar de narrarlo Todo? Ah, vale Es ella, ¿no? Armily El capítulo 3 Del manual del héroe Enfatiza claramente La importancia De visualizar las cosas Visualiza mi pie Qué rico Una buena fotopía Ese libro ilustrado tuyo Está lleno de bochorrosos Juegos de palabras Oye No la pagues con el libro Y por cierto ¿Cuándo comemos? Eres una máquina ¿Qué vas a comer? Deberíamos haber aceptado El desayuno Que nos ofreció Galeo Ay, no nos invitó a desayunar Dijo que se comería El polvo de su sótano Antes que acompañarnos En nuestra búsqueda de hongos ¿Y tan importante es este hongo? Que has tenido que sacarme Literalmente de la cama No se puede hacer alquimia De verdad desde la cama Algunos de los profesores De la escuela lo intentaron Pero los demás Se marchitaron En sus laboratorios mohosos Alejados de la luz del sol Eso sí Hubo una profesora Que de verdad me inspiraba Así hincapié En la importancia De explorar el mundo Y de hacer uso Del conocimiento De manera práctica Para el beneficio de todos Y hoy aprenderemos Sobre el champiñón medicinal Con olor a menta No solo es anti-hipertensivo Hepatoprotector Y nefroprotector Sino que además Me estás dando ganas Un estofado No, vamos a cocinar un estofado Venga, anda, sigamos Sé que tú eres incansable ¿Por qué naces del líder un rato? Ey, me muevo Ah, puedo moverme Y puedo correr ¿Va como por fases? ¿Puedo cambiar de personaje? Ah, con la Q y la E Cambio de personaje Qué random Tenemos mapas Tenemos un mapita Inventario Escape Estado Nivel 1 Experiencia Eso me pone muy cachondo Me recuerda a Final Fantasy Vale, tienen valores diferentes Cada uno, ¿no? Esta tiene menos fuerza Pero tiene más magia Esta tiene más suerte Tiene menos crítico Cuerno de seguridad Hoja valerosa Enciclopedia Bestiario Tutoriales Mapamundi Mapamundi Sistema Opciones Dificultas Vale Tutorial Interactuar Puedes interactuar con muchos de los objetos de este mundo Como con estas setas Acércate a ellas y utiliza los controles que se muestran O haz clic en ellas con el ratón Oye, ha sido fácil Aún tenemos tiempo para cocinar esto antes de que cante el gallo Desafortunadamente son amanitas de los bosques corrientes Nosotras buscamos un champiñón mentolado ¿Recuerdas? Jopé Además son venenosas Así que ni las pruebes Doble jopé ¡Ojo! Ahí va, enemigos Venga, bobos Que os lo explico Vaya, más farsantes pretenciosos de esos del pueblo Espera un momento Se ve que el crimen tiene algunos Araganes debiluchos Pero a ti Es que te sobra armadura por todos lados Acabas de llamarme flacucha Ala, tranquila Yo no he dicho Esta armadura me queda genial Ya estamos Vale, tenemos Batallas de cartas perforadas ¿Perforadas? Las batallas se desarrollan utilizando cartas perforadas En cada turno podrás sacar hasta 6 cartas Que representarán las habilidades que tus héroes pueden utilizar Podrás elegir hasta 3 en cada turno Las cartas se alinearán en la parte superior de la pantalla Cuando te hayas adelantado por una combinación de cartas Puse el botón terminar Para seleccionar cartas y objetivos Haciendo clic sobre ellos Y cancelar selección Vale, las opciones de interacción con las cartas Aparecerán cuando coloque el cursor Ok Entonces Tenemos Esto que es Me sube el daño A ver si le doy clic derecho No ¿Qué es esto? Información de los participantes Me dice salud La fuerza La magia Débil Bueno, sombra Supongo Qué guay Me gustaría tener O sea, poder verlo ¿Es eso, no? Vale Puedo verlo sin utilizar el ratón Perfecto ¿Esto qué es? Librazo Ah, vale Un ataque de Copérnica ¿Tú qué haces? Cura un 75% mágico A Ermili Y aumenta un punto su fuerza Durante tres turnos Ah, esto me cura Vale, aumenta mi fuerza Esto es un librazo de ella Entonces ¿Qué puedo hacer durante mi turno? Solo puedo hacer tres ataques Barrera de maná Otra con escudo de daño Un aliado Que valiente al 20% De su salud máxima Hasta tres turnos El problema es que no sé No sé A quién van a atacar ¿Vale? Vale Crítico, papá Crítico otra vez Vale, barrera de maná Mira, perfecto Mira, pues le he escudado Perfecto a ella, ¿eh? ¡Ojo! Ataques, mejoras y habilidades Tus seres pueden jugar Tres tipos de cartas Ataque, mejora y habilidad Las cartas de ataque Son exactamente lo que parecen Cartas que implican daño Las cartas de mejora Confían a tus seres Buffos Y a medida que tus seres Utilicen cartas de ataque O mejora Irán acumulando Presión de vapor O PV Que puede gastarse Para jugar cartas De habilidad poderosas ¿Cuál es la presión de vapor? Ah, esto de aquí arriba Estos tres Olea de llamas 170% de daño mágico E igno a todos los rivales E igno a todos los rivales Baja, se muere ya, ¿no? Cúrate y metele un librazo a esta No, espérate Que puedo meter esto también A ver A ver Ah, lo podía haber matado Yo creo, ¿no? Si le pegaba Dios Vale, podría haber matado Cada carta de ataque o mejora Genera un punto de PV Tus héroes tienen una cantidad De PV compartida Las cartas de habilidades Puedes jugar Te da PV Ah, vale, vale, vale Vale, vale Vale, me ha gustado mucho El combate, ¿eh? Montón de basurio El basurio es una moneda Del Del Stingwardic Ha sido pan comido Mmm Pan Es evidente que hemos entrado En territorio En Grobling Intentamos salir De una sola pieza, ¿vale? ¿Crees que hay más? Magnífico Ay Esto es como dar una metralleta A un mono ¿Y cómo sé yo Qué cosas son interactuables? Me imagino que resaltarán En el mapa, ¿no? Como este cofre Nuestras heroines Se toparon con una reliquia Un testimonio De las batallas gloriosas Del pasado Y un tesoro olvidado Hace ya mucho tiempo Más bien parece un botín Que los Groblins Robaron unos viajeros incautos El manual del héroe Proclama que Tras derrotar De manera justa A los bandidos El campeón merece Una recompensa apropiada Dosis reparadora Bueno, pociones, ¿no? Los objetos de recuperación Pueden utilizarse Para curar a tus héroes O anular sus estados Estos objetos son útiles A la hora de enfrentarse Desafíos que no puedes resolver Bla, bla, bla Pero los suministros son limitados Puedes encontrar objetos de recuperación En cofres Derrotando rivales O comprándolos, ¿vale? Utiliza los objetos de recuperación Fuera de las pantallas Entrando en el menú de objetos Objetos de recuperación Tus héroes reviven, ¿vale? Utiliza los objetos Un momento Página anterior, un momento Tus héroes Reviven Y se recuperan automáticamente De sus estados negativos Al final de cada batalla Así que no siempre puedes utilizar Estos objetos, ¿vale? Utiliza los objetos de recuperación En una batalla Entrando en el menú de batallas Y haciendo objetos de recuperación Ok Vale, me gusta ¡Ostras! Más de esos pequeños alborotadores Tenemos la unión emboscada El manuel de leo explica Qué hacer exactamente En una situación como esta Aquí hay dos páginas enteras Con diagramas Sobre cómo sorprendieron En Grobling ¿Y? Podemos escondernos Detrás de ellos Para atacar primero Y así tomar la delantera Tendrías que saber Que no importa De dónde salgas O hacia quién vayas Si apareces agitando una espada Siempre será una sorpresa Vaya, ¿me estás diciendo Que estos métodos funcionan En todo el mundo? Este libro es genial No he podido darle Lo he hecho mal Soy imbécil Vale, lo siento Descartar Puedes descartar Que atas tu mano Hasta dos veces por turno Descartar que significa Que será chichada Y reemplazar una nueva Los descartes volverán O sea, ¿puedo descartar esto? ¿Y cómo lo descarto? Aquí, ¿no? Vale, puedo dar Bravuconería Para ganar daño Dar una hostia Y una barrera de maná, ¿no? Por ejemplo Está herida ella El problema es que no sé A quién van a atacar ¿Vale? Eso no me gusta mucho Hostia, 44 de daño Una cosa que creo que se puede hacer es Cargar Utilizando primero esto Y luego tirar esto A ver Si no tienes puntos de vapor ¿Entendéis, no? Utilizo estas dos primeras Y luego esta Vaya, hostia, chaval Es que no sé a quién va a atacar Para poder ponerle La barrera de maná Fuego Fuego Es muy tocha, ¿eh? La maga Guau Es muy fuerte, tío La maga Tachan 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 Hay diferencias Vale Dinerito Eh, hay varios caminos Tenemos arriba y abajo Vamos para abajo primero A ver ¿Qué es esto? Mira, Copérnica Incluso los en Groblings Han levantado estatuas En honor a Gilgamesh El verdadero héroe antiguo Que pose tan majestuosa El orgullo de sus hazañas Resuma en cada cincelada Uf, esas estatuas Están literalmente Por todas partes Pues claro que lo están Gilgamesh Salvó a nuestro reino De la ruina Derrotó una bestia furiosa Y gigantesca Le arrancó el malvado corazón Con sus propias manos Y Y puedes evocar Ese preciso momento Gracias a tu manual Del héroe para colorear A menos los en Groblings Sabes cómo honrar a los héroes Del pasado No lo creo A mí me parece que les van más Las montañas de basura Y los maderos Atados con hilos Estatuas de héroe Estas majestosas obras de arte Dedicadas al héroe antiguo Son un buen lugar para sentarse Y descansar un rato Acércate una estatua Para guardar tu progreso Interactúa con ella Para restaurar la salud De los héroes Pero debes tener en cuenta Que eso también Hará que reaparezcan Todos los enemigos cercanos Ah, pues eso mola, ¿no? O sea, yo hago esto Y los enemigos Vuelven a salir A ver ¿No le he pegado? ¿Cómo no le he pegado? Esto cuesta tres No puedo usarlo Pero puedo hacer Librazo Barrera de maná Y ya me activa esto, ¿no? No, un momento Ocho y ocho son dieciséis ¿Puedo matar a uno directamente? Igual sí Buenísimo Eso sí, me como una puñalada doble Me da igual Esto cuesta uno Por lo cual hay que meter Una hostia Un librazo No, esto no era Esto Y esto No sé si le mataré con esto ¿Le mato con esto? Creo que no, ¿no? Creo que le voy a dejar Con muy poco Buah, le dejo a uno Ah, no, a tres ¿Hay que jugar tres cartas Obligatoriamente? ¿Esto qué es? Ah, la información, ¿vale? Puedo huir de las batallas Let's go Voy a ir level 2 Más 5 de vida Y más 5 de vida ¿Solo eso? ¿5 de vida? Vale Entonces, aquí tenemos Una estatua de Gilgamesh Puedo ir hacia arriba Cojones ¿Qué es esto? Toma Hay que pillarles por la espalda Si les pillas de frente Te atacan Pero pensé que se le podría atacar Por delante también Si lo hacías rápido Si uno de tus héroes Pide toda su salud Acabará desguasado Si todos tus héroes Determien desguasados Se acaba el juego Las cartas que pertenecen A un héroe desguasado Serán inútiles Y recuperarán espacio En tu mano Vale Los héroes desguasados Se repararán Después de cada batalla Pero su salud No se restaurará Puedes curarlos Durante la hotel Usando ciertas cartas Pero puede ser complicado Visite una estatua del héroe Utilice un objeto de recuperación Para restaurar la salud Vale 134 de vida Esto es un bicharraco, ¿no? Vale Búfate Pégale Y... Dale un destructor Uh, te reviento, crack Cojorrón 13 de daño Eh, no es tanto Tiene como un lobito arriba, ¿no? Un zorro Qué bonito Vale, pues... Golpe Tormenta de fuego Golpe Oh, se tiene vida Tenacidad ¿Qué es eso? ¿Puedo verlo, el buffo? Tenacidad durante dos turnos La resistencia física Ha aumentado considerablemente Vale La fuerza ha aumentado Vale Yo que sea así mismo, ¿sabes? Da igual Ba un bicharraco ¿No? Ay, me ha dado muy poquita experiencia Pensé que me iba a dar más Brazal de acero Tutorial equipo Selecciona... Un momento Ah Ha encontrado un accesorio Para que te sirva de algo Tendrás que equiparlo Accesorio Bla, bla, bla Vale Equipo Brazal de acero Lámina protectora para atenuar los ataques del rival 20% de salud Let's fucking go Vale, por aquí no hay nada más Por aquí no hay nada Espera, espera Podría ser El champiñón mentolado Es incluso más espléndido de lo que había imaginado El éxito huele a mente Va a ser como desayunar, tomar el postre y lavarse los dientes al mismo tiempo No vamos a... Mira, cojámoslo y salgamos de aquí Eh, si no quiero Eh, no nos iremos ¿Qué dijo? Sin el champiñón, vale Como el constante mecanismo del tiempo infinito Nuestros héroes se detuvieron para recuperar el aliento Con un mentolado premium suaber Desenfundaron las espadas Las manos quietas El champiñón mentolado limpiará el acuífero del viejo pozo Estamos ayudando a todo el pueblo Tienes que ponerlo a secar entero Para extraer todo su... Hola ¿Has oído eso? No puedo evitarlo Este aroma fresco y dulce hace que tenga cada vez más hambre No creo que se fuera tu estómago Hostia, parecen los del Dark Souls, ¿no? Diablos Vaya, sé lo que vas a decir, pero imagina cuánto estofado podríamos... Cállate ya, pesado con la comida, tío Mis setas ¿Quién nos ha robado las bonitas setas de Gonfus? Ey, tranquilo jefe, solo queremos recoger unas pocas de estas Inconscientes e inocentes setas Saqueadoras No soy ninguna saqueadora, soy alquimista A Gonfus no le importa A Gonfus enseñará a no saquear la naturaleza Vale, imagino que este es débil Iba a decir esto, ¿vale? Los elementos El daño se produce a través de cinco elementos Físico, fuego, hielo, electricidad y arcano El tipo de daño se muestra en cada carta Algunos rivales tienen resistencia a debilidad innata a ciertos elementos Bla, bla Entonces, para poder verlo Tendremos que darle aquí, aquí Y ver que es súper débil al fuego, ¿no? Súper débil al fuego Vale, pues vamos a pegarle doble golpe heroico Wow, le ha quitado un montón Porque tiene tres Dios, me ha quitado veinte Porque tiene tres engranajes Ah, vale Él también tiene PVs Vale, brauconería Esto Y barra de maná Toma Creo que debería buscar más hechizos Veneno ¡Quince! Vale Estados Algunas cartas aportan estado Estos son efectos negativos que persisten Por ejemplo, envenenamiento Sé que la víctima recibe daño Fin de cada turno Vale Afortunadamente, la mayoría de estados desaparecen Solo tras unos pocos turnos Puedes ver la lista de todos los estados Desde el elemento enciclopedia Vale, ¿y cómo sé yo? Envenena dos turnos Vale Eso es lo que quería saber Hay que tirar fuego, ¿eh? Súper débil al fuego, ¿eh? Grito de guerra Se sube el daño, ¿no? Ha cargado todos los PVs Turno cuatro A ver, esto lo voy a quitar Esto también Y... Bravuconería Barrera de mademana Le estoy poniendo la barrera de mademana a ella Porque yo... A ver Si le pega a ella, guay, ¿sabes? Pero como yo no sé A quién le va a pegar realmente Reunión familiar Joder Eh... Esto me vendría muy bien Podemos hacer Tormenta de fuego Atacar Y tirar Ah, no me da, no me da, no me da, no me da Esto aquí Esto aquí Así sí Como mola, tío Un montón Lo único que falla Lo que me falla es esto, tío No saber a quién le va a pegar Eso me encantaría poder verlo Vale Fuego Bravuconería Hay daño Un montón de vida el boss La virgen Más veneno a ella Qué pesado Bien, bien, bien Esto me gusta, ¿eh? La tormenta de fuego me pone cachondete Eh... Barrera de maná de nuevo a ella Que Copernica Está comiendo, ¿eh? Toma Joder Está pegando a Copernica, tío Bueno, Copernica puede aguantar dos puñetazos más ¿Cuánto dura la barrera de maná? Ah, tres turnos Vale, pues Vale, cada vez que tire Lo de... Reunión familiar Tiro el ataque de área Me encanta que los bosses tengan ataques especiales también Vale, pues mira Me mira perfecto ¡Pum! Bueno, no podemos jugar eso Así que jugamos esto Y más fuego Súper débiles al fuego, ¿eh? Uf, 45 quita eso Bueno, más daño Eh... No quiero el librazo Destructor ya tengo uno Barrera de maná Ponte la otra vez tú, anda Tú búfate Y... Pégale Vale Dios Pobre Copernica Se ha comido tres puñetazos seguidos Vale, con esto creo que le mato ya, ¿eh? Sí, está muerto Ganamos, gente Joder Vaya voz Buah Level 3 15 de vida y 10 de vida Pero no me da nada más que vida Fragmento de papiro Fibra lustrosa Dosis reparadora Y 100 de oro Me da un montón de oro ¡Ja! Ni siquiera he sudado Me aceptarán el gremium abrir y cerrar de ojos Te dejo que me acompañes al bosque Y lo conviertes en un maldito club de la lucha Eh, eras tú la que quería disfrutar de la naturaleza de manera activa, ¿no? Venga, llenemos las mochilas de jetas y volvamos al pueblo Ah, las cosas que hago por aprender Ey, me está molando un montón Capítulo 1 completado Después de un refrescante paseo por el bosque Nuestras ingenuas amigas se dirigieron al pueblo de Valdeánzares Justo tiempo para disfrutar de un nutritivo estofado 67% Pero si no había más caminos ¿Cómo es que nos han faltado tesoros y no había más caminos? El pueblo de Valdeánzares No había más caminos, ¿verdad? A menos que haya caminos secretos Por eso siempre te digo que nunca deberías acariciar a un pato a contrapluma ¿Qué? Pero era tan mono y blandito Y una carreta ¿Una carreta pato blandita? ¿Qué dices? Este es el mercader, ¿no? Vaya, nunca había visto una carreta como esta Ah, vale, y una carreta Ok Me pregunto de quién será ¿Esto estaba antes aquí? Supongo que no pasa nada por echar un vistazo Eh, ¿puedo irme? No, no puedo Es que claro Entrar ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? A lo mejor han salido Ojo Tendera misteriosa Mmm, que es una guerrera errante llamando la carreta a una anciana tan temprano Sentimos molestarla, pero nos ha picado la curiosidad Seguro que eres una anciana sabia, ¿verdad? Ah, ¿encomiendas misiones? Porque estoy más que preparada para... No, no, me temo que solo soy una simple conversante ambulante Además, la tienda no está abierta todavía Qué pena Acabamos de terminar una misión de los dioses antiguos Hemos estado recogiendo setas Disculpe mi compañera No pretendíamos incordiarla Oh, para nada De hecho, ¿qué clase de conversante sería si os dejase ir sin una pequeña muestra? Vaya, vamos a hacer que de una sabia anciana ¿Qué es esto? Grito Reduce un punto la fuerza de todos los enemigos durante tres turnos Mmm, no está mal Inflige un 120% de daño mágico gelido a un rival Y una cantidad equivalente a otro enemigo aleatorio Está mal Me atrevo a pensar que esto es lo más adecuado Por un par de jóvenes ambiciosos como vosotras Hasta pronto Y aseguras de visitar mi tienda del pueblo más tarde Cuando termine todo ese alboroto Qué anciana tan simpática Sí, me pregunto qué habrá querido decir con alboroto Creación de magos Ah, no, de mazos, perdón Has recibido un nuevo lote de cartas perforadas Estupendo Para usarlas en la batalla necesitarás ir al menú de creación de mazos Y colocarlas en tu mazo de cartas de batalla Ve al menú de pausa, bla, bla Creación de mazos Una carpeta de cartas completa Tu colección es muy amplia No te preocupes, encontrarás más Ahora ya está el mazo de cartas disponible en la batalla Puedes añadir cartas, eliminarlas Cada héroe debe tener exactamente 8 Debe tener más autorizadas las claves para tener un éxito durante las batallas Vale, o sea que yo con mi héroe tengo 4 golpes heroicos Eh, eh Puedo quitar uno y añadir esto, ¿no? Que no cuesta nada Vale ¿Y tú? Logro desbloqueado, pasando el tiempo Vale, debería quitar Librazos Y poner esto Aunque Librazo cuesta uno de estos Pero bueno Así, ¿no? Buah, qué chulo, tío Eh Perdón Lo he saldo sin querer Tienes prisa Puedes utilizar los controles que se muestran abajo para moverte más rápido mientras exploras Los combates también irían más rápido Además, podrás hacer doble clic con el ratón si prefieres utilizarlo para moverte Lo he adelantado todo sin querer Perdón Vaya menú incendio ¿Qué ha pasado? Solo hemos estado fuera unas pocas horas Mira, hay un gran revuelo por la plaza del mercado Vamos a ver qué pasa ¿Qué ha pasado aquí? A eso se refería con alboroto, ¿no? Hostias, los malos Tienen pinta de malos Tienen que ser malos Capitán canario Es un canario Lo ve Es un canario enjaulado Que luego por debajo tiene toda una armadura Una gran victoria para el vacío Esas tontainas no lo han visto venir Señores, hemos sido nosotros Cabo Butch Compruebe que todos los héroes del gremio están bien atados Como hacemos siempre Sí, señor A sus órdenes, señor Los tenemos listos para su transporte de inmediato Capitán canario me flipa, tío Ya habéis sido el capitán Arrasemos a este pueblo con orgullo Se acerca a un nuevo orden mundial Let's go A pelear, a pelear, a pelear Quiero pelear Son máquinas Serán débiles al frío y al rayo, ¿no? Bueno, al rayo, más bien Esto es genial Siempre he querido ser secuaz del mal Sé que el señor oscuro va a cambiar el mundo Pero, ¿para qué necesitamos santos héroes del gremio? Tú eres uno de los nuevos reclutas, ¿verdad? En el vacío nos hacen preguntas ¿Por qué no? ¡Cállate! ¡Ajá! Vosotros sopencos Es obvio que tenéis algo que ver con el fuego Preparaos para recibir vuestro justo castigo Más héroes del gremio El capitán se pondrá contento Uh, en realidad yo no formo parte del gremio Aún, pero gracias Eh, quiero decir Preparaos para vuestro fin, granujos Eh, menú de batalla Puedes utilizar objetos de recuperación durante la... Menú de batalla Eh, menú de batalla Ojetos de recuperación Ya lo sé Examinar Retirarte a la batalla No te va... Vale, puedes retirarte si no te va bien el combate No obstante, retirarte significa que renuncias Utilizas cartas durante ese turno Aún así, a veces una tirada de tiempo es una victoria O sea, vale O sea, yo puedo hacer esto Inspeccionarles Tienen un montón de vida Salud Resistencias débiles al rayo ¿Vale? Lo que pensaba Wixi Butch Pues habrá que... Espérate, vamos a quitar esto Y esto Pegamos aquí No, fuego mejor Tengo muchísima vida, eh Con los personajes A ver, yo entiendo Que al subir de nivel También ganar estadísticas de daño Y todo eso, ¿no? Los librazos no me interesan Quiero hacer algo periódico Esto Bueno, un librazo 11 y 14 Son 25 25 y 8 No le mato, eh Con esto sí A ver, barrera de maná Espérate tú la barrera de maná Creo que no le mato con el destructor Igual tengo que meterle un librazo, eh Vamos a probar Intuyo que si le mato con el destructor El librazo se lo pega al otro, ¿no? Vale Sí Era lo lógico Intimidar Puedo usar un grito Esto reduce bastante el daño, ¿no? Ah, un punto de la fuerza de todos los enemigos Entre tres turnos Un punto no es tanto Pero bueno A ver Probemos así Pega la copérnica Contraataca Contraatacad Ah, si le ataco me va a contraatacar, ¿no? A ver Contraatacad Oportunidad de contraatacar Oportunidad O sea, que puede contraatacar o no Bueno, pues búfate Conte una barrera de maná Y tirale un tornado de fuego A ver qué pasa Contraalanza Me da igual Vale, bien Creo que aún tiene el contraataque, ¿no? Sí Bueno, pues le va a meter con esto Y está muerto ya Uh, en la boquita, crack Uy, a uno A uno de subir Dos acuas ardientes Y un montón de basurio Eso les enseñaré a no jugar con fuego ¿Y los has oído? Han pensado que era una heroína del gremio Y por cierto ¿Dónde están los héroes del gremio? Deberían haberse encargado de estos matones Desde el principio Se acerca alguien En guardia, locos pirómanos ¡Espera! Es Galeo ¿Este quién es? Oiga, carrabias ¿Por qué no me diste con nosotros al bosque? Nos topamos con una seta gigante Y encontramos una carreta muy chula Bueno, eso, no importa ¿Qué dientes ha pasado aquí? ¿Cómo voy a saberlo? Y por cierto ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Acabo de ir a la panadería Y me he encontrado al panadero Gazapado detrás del mostrador Con los ojos cerrados No he parado de repetir Coged lo que queráis Pero no me hagáis daño Eso es horrible Por casualidad dijo algo Sobre lo que estaba pasando No, no quise molestarle Así que le seguí la corriente ¿Alguien quiere dulces recién hechos? Por fin, que el desayuno Dame, dame, dame Pero entonces ¿Me estás diciendo que no has visto Ni oído nada? Nope He estado toda la mañana Haciendo movidas en el sótano Me ha gustado la presión del agua Y me he cambiado esta boquilla Para que chorree de forma más Ya vale Tenemos que darnos prisa El humo sobre el ayuntamiento Es cada vez más denso Y cuando dices tenemos Te refieres a A nosotros tres Así que andando Toma ya No hay dos sin tres Me debería haber quedado en la cama Eh, logras bloqueado ¿Alguien quiere dulces recién hechos? Galeo Este artesano hogareño Lucha por encontrar Una buena razón Para abandonar el sótano de su madre No es de los que ofrecen ayuda gratis Quizás discuta mucho Y grite demasiado Pero a la hora de la verdad Puedes confiar en que nunca Dejará a sus amigos de lado La lealtad, gente Uno de los atributos Más importantes En la vida Ey, un peluche Vale Supongo que no es nada Un cofre Insignia de Scout ¿Qué es eso? Este tiene Puño de vapor Apaño Y demolición ¿Qué hacen? A ver 100% daño de fuerza Como físico al rival Cura un aliado En un 340% Le curas 34 a un aliado Lol Y demolición Inflige un montón de daño Y reduce su punto de resistencia física Ey, este personaje mola Es como de Es como healer Es como apoyo, ¿no? Más bien Porque aplica utilidad Y aplica daño Y curación Panadero y Clayre ¿Está bien? Eso creo Me escondí detrás del mostrador Tan pronto que me empezó el voloto Cuando reuní el valor suficiente Para echar una ojeada Todo el mundo se había marchado Y el pueblo estaba en llamas Y por si eso no fuera suficiente Me han robado mis dulces recién hechos Que acto tan horrible Sí, ¿eh? Vaya animales El cabrón este ¿Y qué es de los demás? Los héroes del gremio Lo último que vi antes de esconderme Fue un grupo de gente En dirección a la taberna Estoy segura de que todo el mundo estará bien Aún así Es un alivio que mis padres decidieran Ir a visitar a mi tía esta semana Sí, tampoco estoy muy preocupado por mi madre La casa está llena de trampas Desde el techo hasta el sótano Parece muy seguro, sí A ver A ver lo que hagáis Tened cuidado, por favor ¿Por romper los barriles? No ¡Ey! Yo quería seguir explorando Un momento Aunque el pollo ese Puedo cogerle por la espalda, ¿eh? ¿No hay nada por aquí? No Vale, podemos ir por arriba Por la derecha ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué no se da la vuelta, loco? A ver Voy a esperar un poquito Ahora Toma Pabilao Cadena heroica Has conseguido la habilidad Para hacer cargas Ah, no Cadenas heroicas, perdón Si utilizas al menos Tres cartas de un mismo héroe Sin importar el tipo En el mismo turno Alizarás una cadena heroica Añadir un efecto adicional a la cadena El efecto dependerá Del arma que el héroe tenga equipada Así que busca bien las armas Con efectos de cadena Que se ajusten a tu estilo de juego ¡Qué guapo! Entonces Si uso tres cartas de este O sea Si hago esto Más esto Más esto Alguna carga heroica Corazón de león Once de daño Y me curó ocho, ¿no? ¡Qué guapo! Vamos a verlo ¡Qué guapo está este juego, tíos! Bueno Cura misteriosa ¡Joder! Ya cura entero ¡Uy! Ah, no No, no puedo ser el de él Bueno, espérate ¿Puedo quitar esto? ¡Eh! Podemos, podemos, podemos A ver qué hace él Perdón, me he equivocado Guardián Se cura ocho Y aumenta la defensa, ¿no? A ver Vamos a verlo Puñetazo 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 Demolición Ah, cura todo el equipo Y les aumenta la defensa ¡Qué guapo! ¿Y ella qué hará? Vale, tenemos esto Dame algo de ella Ah, qué pena Pues, ponte una barrera Hazle un torno de fuego Y... Pégale Ella me imagino que hará un mega ataque importante ahí Súper tocho de la hostia Bien Son débiles al físico, ¿eh? Cura misteriosa Joder, se cura un montón A ver si puedo conseguir ¡Ah! Quería un hechizo de ella Vale, pues podemos hacer Esto aquí Esto aquí No... Bueno Vamos a matarle ¿Le mato? Sí, ¿no? Uno de vida Bastante... Bastante XD que se quedará uno de vida Ah, quería... A ver qué hace Campo de fuerza Ah, vale Protegerá a todos los compañeros Qué chulo, tío Bueno, bastante puta Que se quedará uno de vida ¿Sabes? Han subido todos Cuatro de daño Seis de poder Y veinte de vida Vale, vale, vale Solo ganan esto al subir de nivel, ¿no? Solo ganan un atributo Nada más Facuento de papiro ¿Qué son los objetos esos? A ver Armas Armas Hoja valerosa Vale, accesorio Brazal Ah, la insignia de scout ¿Qué es? Marca de cualquier aspirante Fuerza, magia y salud Materiales Ajo incandescente Que parece no apagarse nunca Material común y abrasador Para fabricar cosas Ah, vale Es para fabricar cosas, ¿no? Mejorar cartas Mejorar cartas Fabricar cosas Construir Mejorar cartas Ah, mola, tío Un fragmento de pergamino Con jeroglíficos Esta hebra de seda Debe de haber sido elaborada Por algún gusano exótico No hay duda Una pila hecha de arra Aparentemente inservible Hecha de un bloque ¿A quién le ponemos ese objeto? Da O sea, da fuerza Y da magia Se lo voy a poner a ella, ¿eh? Porque además da vida Que es la que menos vida tiene Y la magia en ella Es muy importante Sí Se lo voy a poner a ella, ¿eh? Venga, cofre Escudos arriba Aumenta dos puntos La resistencia física De un aliado Durante tres turnos Eh, no es nada mal No está nada mal esa carta A ver No está nada mal eso Escudos arriba Le podríamos quitar Un puño de vapor Y poner un escudo arriba Aunque sea Que además no cuesta Y da combo Vale, a ver si se da la vuelta ¡Me la bobo! ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Tun, tun, 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 tun! Eh... Que malas cartas tengo, ¿no? A ver, apaño Lo voy a quitar Igual debería curarme, ¿no? O puede ser golpe O sea, puño, puño Apaño No, puño, puño, apaño no Eso sería una curación en área No estaría mal en verdad La curación en área Puede ser esto, esto y esto Y podríamos reventar A uno de ellos Ah, no Tengo suficiente Esto no da No da cargas eso Escala frío Bueno, pues venga Resistencia para todos Creo que está muy bien Son físicos, seguro Vale, defensa para todos Contraataque Joder, con el contraataque, tío A ver, tiene probabilidad Supuestamente de contraatacar O sea, puede que ocurra O puede que no Eh... Debería ser golpe, golpe Destructor Me la juego, ¿eh? Vale Qué bueno, tío Lo de la cadena de combo Me parece increíble Eh... Barrera de esbanada Pala de escudos arriba No vale la pena, ¿no? Me la voy a ponería La voy a quitar Demolición Muy cara Doble barrera de maná La barrera de maná No da vapor, ¿no? Ah, sí, sí da vapor Ojo, 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 ¿eh? A ver esto Me escudo a mí Me escudo a ella Le pego Y escudos para todos, ¿no? Qué guapo, chaval La demolición se va afuera Esto se va afuera Puedo hacer Fuego Librazo Ah, no Bueno Puedo hacer Librazo Así mismo No es el mejor combo del mundo Pero Entonces, administrar las cartas Es importante para sacar los combos ¿Eh? Dios Me acabo de quitar un montón Intimidar Vale Vale, estás muerto, crack Esto por aquí Esto por aquí Me da igual Si lo voy a matar con la tormenta de fuego Ya está Cómo mola, tío El escudo de maná ese Del combo de ella es brutal Ascuas Vale No hay más caminos, ¿no? Solo este Vale ¿Y este? Perirno, Queen Alkiron, ayuda a mi pobre alma Soy muy joven para convertirme en polvo Tranquilízate, Queen Nadie va a convertir a nadie en nada Salieron de la nada Es igual que el salpullito que me salió por el agua del pozo Ah, me pica Mega puñetazo Hostias Inflige un 500 y pico de fuerza de daño a un físico en rival Combo Ah, mira ¿Combo con quién? Inflige un 300% de fuerza más de daño ¿Cómo que combo? Combo de Combo de equipo Algunas cartas son más potentes cuando se juegan junto a una carta de otro héroe Esto se llama un combo de equipo Las cartas que poseen el efecto de combo de equipo Tienen un icono que corresponde con el otro héroe Esta bonificación adicional se explica también en la descripción de la carta Para activar la bonificación del combo Basta con que pongas En juego durante el mismo turno una carta cualquiera del héroe indicado Antes de la carta con efecto Hostias A ver Voy a quitar un apaño Y voy a poner el mega puñetazo A ver si podemos hacer el mega combo ese A ver si se da la vuelta Venga Coño, son varios Juanito 4 de esto, eh Vale Espérate un momento Esto lo quitamos Hay que matar a este Al pollo, eh No es un buen turro Pero bueno Puño de vapor Y cargaría el mega puñetazo ese Pero me falta algo Porque no puedo Espérate un momento Puedo hacer esto Esto Y el mega puñetazo, ¿no? ¿No? No entiendo ¿Por qué no sale el mega puñetazo? Sí que funciona, ¿verdad? ¿Es así? ¿Cómo se hace? Ah, sí Vale 54 Joder Vale Si eres así Como se hace Perfecto No te cures Porfa No te cures Hijo de puta Tenía que darle Pegar el mega puñetazo A este Pero pensé que le podría Dejar tocar Y luego matarle, ¿sabes? A ver Entonces Vamos a hacer una cosa Y Esto aquí Esto aquí Vale, no menos Vale, no menos Joder Demolición Tornado de fuego Así creo que está bien Así creo que está bien Eso sí No tiene contraataque, ¿no? No tiene contraataque, ¿no? Si le meto un tornado de fuego Lo reviento, ¿verdad? Ah Espérate, barra de mano a ella Ah Que puedo hacer esto Vamos a hacer campos de fuerza Vale No ha contraatacado Se acumulan los campos Se acumulan los campos de fuerza, ¿eh? Vale Vale, fuera Fuera Nah, pues nada Vamos a hacer demolición Podemos hacer esto Y demolición Ah, no Lo gasto Bueno, puedo hacer esto Y demolición Me da igual Contraataque Let's go Tocadilla ella, ¿eh? Pum, pum, pum Joder Aguardiente, líquido maloliente ¿Qué es el líquido maloliente? Será para forjar cosas, ¿no? Sí Mejorar cartas, bla, bla Es obvio Esto ha salido de alguna cosa asquerosa ¿Soy yo o a qué hace cada vez más calor? Está riendo en medio pueblo Claro que hace calor Parece que el humo es más denso por aquí Nos estamos acercando al ayuntamiento Dosis reparadora Vale ¿No hay nada más? ¿No hay tesoros ni nada? No El capitán... ¿Cómo era? Capitán canario Me encanta el capitán canario ¿Pero qué? ¿Por qué no estáis con los demás prisioneros? Bah Son incompetentes cabezas de ojalata Van a acabar con la reputación del ejército del vacío ¿El ejército del vacío? ¿Qué estáis haciendo aquí exactamente? Además de reducir el ayuntamiento a ceniza, claro Me niego a responder ante la escoria del gremio Hago cumplir la voluntad del señor oscuro Al que no le llegáis ni la suela de los escarpes ¿El señor oscuro qué? Nunca he oído hablar de él Para mí, como se hace cumplir la voluntad de una cabra Si no quieres hablar, te obligaremos a hacerlo Vale, tenemos voz, gente Me gustaría hacer... Uh, sí que puedo hacerlo, ¿no? Let's go 770 de vida tiene el cabrón, ¿eh? Vale, he quitado un montón Drenaje de fuerza Me baja bien el daño y se lo sube él Marcar objetivo A ver, un momento, a ver qué me ha hecho Él tiene drenaje de fuerza La fuerza ha aumentado Es débil eléctrico La fuerza ha disminuido ¿Y el otro? Marcado Marcado como objetivo Lo mejor es que le va a pegar a él, ¿no? Puede ser eso Vale, podemos hacer esto Esto Y esto Qué poco quito Golpe drenante Atropello Hostias Los bosses se las traen, ¿eh? Golpe heroico A ver No me gusta mucho el corazón de león ese Golpe heroico Destructor Corazón de león Buah, me drena Qué cabrón Atropello le pega a todos Tiene el poder cargado Ya Voy a quitarme esto Vale, librazo, librazo Voy a guardar los librazos Boquearé Puño de vapor Esto Y esto 81 El rival más débil Atropello Joder Vale, pues librazo Librazo Ah, no me da Esto es por un aliado, ¿no? Voy a guardarlo Esto Esto me lo quito Vale, ahora sí me da Campos de fuerza Escalo frío ¿Critico? Ay Vale No me roba nada Esto cuesta dos Cuesta muchísimo eso, ¿eh? Vamos a utilizar el apaño Bueno Utilizaré el apaño luego Joder, es duro el boss este Entonces Tengo que usar el apaño Voy a quitarme Esto Esto Qué remedio, tío Vaya turno de mierda Bueno, se cura un poquito Vaya turno de mierda, ¿eh? Lo tiene jodido Lo tiene jodido el pobre Ojo Tenemos combo aquí, ¿eh? Barrera Librazo Vale, bien El campo de fuerzas Es muy bueno Apenas lo llevo por la mitad De la vida Dios Quitó un montón El atropello ese No sé Esto lo voy a quitar Puñetazo Esto Y esto Por ejemplo, ¿no? Bueno Mega puñetazo Podría ser combo Pero Es mejor combo Que daño, ¿no? No sé Que podría ser esto Por ejemplo Y esto, ¿sabes? Y haríamos combo Pero quizá el daño es mejor Nah Voy a hacer combo Que es defensa física No, espérate Mejor este Este mejor Que si guardamos Mega puñetazo Por si combiamos con él Con ella Bien Joder Como el atropello, tío Estoy aguantando Como un champion Vale Podemos hacer Golpe Golpe Mega puñetazo ¿Puede ser? Igual me revienta ¿Eh? Dios 75 Dios Me ha quitado un montón Venga Vale Dios 75 Puedo matarle este turno Aguantamos Aguantamos Me va a tormenta de fuego ¿Eh? Tatam Papam Puñetazo Tormenta de fuego Y... Yo que sé Me aguconería No Barrera de manas No le mato Con la tormenta de fuego Creo, ¿eh? Ah Le dejo a 10 de vida Tío Bien Bien El drenante Que tenía el escudo Maravilloso Ya está Está muerto Hemos ganado Yo que sé Así mismo Está muerto ya Pum A tu casa Joder Era duro Este boss Mira Sale el pajarito Mira la carita triste Si algo ha aprendido en el ejército Es que una retira a tiempo Es una victoria Ah, se pira Recombatiríamos más adelante seguro 45 de experiencia 35 de vida cada uno Y 6 de daño a galeo Montas de basurio Lleguemos los lientes Dosis 140 de oro Vuelve aquí Gallina Venga Vamos tras él Armily Odio ser portada De malas noticias Pero el pueblo está en llamas No es cierto Creo que deberíamos apagar el fuego Aun así Le dimos una buena tunda Pues sí, la verdad 80% Pero vamos a ver ¿Dónde están los otros tesoros? No lo entiendo Tras haber devuelto la paz Al menos relativamente Al pueblo de Ánsares De Ánsares Nuestros compañeros se prepararon Para reunir un episodio De la historia local El de los héroes del gremio Para ver qué demonios Se estaba cosiendo allí 600 capítulos Puedes elegir Volver a capítulos anteriores Para conseguir tesoros Que hayas dejado por el camino O ganar más puntos de experiencia Derrotando a monstruos Cuando quieras continuar Realizáis simplemente El último capítulo disponible Para seguir con la historia Ah, guay Los compañeros se dispusieron A reabrir un episodio De la historia local El de los héroes del gremio Y ver que se cosía por allí Gente, guapísimo el juego Guapísimo Si os ha gustado Ya sabéis Dejad un buen like Suscribiros O unirse Si queréis apoyarme De esa manera Le podéis dar Al botón de unirse Al lado del de suscribirse Gracias por apoyarme Gracias por el vídeo Gracias por la serie Nos vemos mañana En el próximo capítulo Chao